Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 11 de abril del 2024, vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. En este caso, en el día de hoy, una caída del 1,16%. Principales subidas para Acción a Energía sube el 2,43%, Solaria una subida del 2,33% y Melia Hotels una subida del 2,27%. En el de las caídas encontramos a Grifols, se deja el 4,28% y AG, una caída del 3,85% y Sabadell que cae el 3,11%. Bueno, como siempre os anhelamos a que os suscribáis, activáis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Pues comenzamos con el IBEX 35, velas diarias. Y bueno, como veníamos comentando en estas últimas sesiones, para nosotros, zona de soporte para el IBEX 35 sería esta zona entre los 10.500 y 10.600 puntos que precisamente hoy ha acabado tocando. ¿Vale? Esta zona aquí que nosotros teníamos marcadora, porque bueno, la vela del mes pasado, pues la mitad de la vela era por esta zona. Ya lo hemos explicado más de una ocasión. Vamos a verlo un momentito en velas mensuales. Y aquí podéis ver como la vela de marzo, una vela muy potente, alcista. Pues justamente la mitad de la vela, prácticamente la zona está de los 10.600. Así que entre zonas 10.500 y 10.600, sería la zona donde partiría por la mitad esta gran vela blanca. Así que nosotros ya veníamos comentando que para nosotros era primera zona de soporte. Y como vemos, pues la ha acabado alcanzando. Veremos qué sucede de esta zona. Si de aquí intenta rebotar. O por el contrario, si hubiéramos más caídas. Para nosotros nos preocuparía, en este caso, perforar a la baja en primera circunstancia, esta zona de los 10.300, que era zona de resistencia. Y por último, también, acabar perforando a la baja zona de los 10.000, que era la base de la vela de marzo. Así que, bueno, de momento, las caídas que estamos teniendo, parece que, bueno, son fuertes caídas de los máximos. Pues de momento no nos terminan de preocupar. Pero lógicamente, como también comentamos en algún que otro vídeo, para, bueno, para ver caídas fuertes, pues bueno, siempre empieza con caídas pequeñas, que es lo que estamos viendo ahora. Así que, bueno, está interesante la Libes 35, a ver qué hace de esta zona. La zona de los 10.500 y 10.600. Si de aquí consigue rebotar. O, por lo contrario, se acaba perforando a la baja, que nosotros consideramos que sería negativo. Y que, bueno, si pierde la zona de los 10.500, pues podríamos ver caídas hasta esta zona de 10.300. Bueno, continuamos. Y antes de ver, en este caso, las acciones que más han subido, más han caído en la idea de hoy, pues bueno, vamos a comentaros, como ya sabéis, que, bueno, todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y además, yo os dejaré el enlace en descripciones. Vamos ya con las acciones que más han subido en el video de hoy. La que más ha subido ha sido ACCIONA Energía. Una subida del 2.43%. Aunque, bueno, con la subida de hoy, pues tampoco cambia absolutamente nada en el gráfico de ACCIONA Energía, que cada vez que la estamos analizando, pues siempre comentamos lo mismo. Bueno, nosotros fijaríamos esta zona de los 18.50, son mínimos históricos. Si lo que fuera baja, pues entraríamos en caída libre. Y podemos ver más caídas. Y luego esta zona de los 22.44, que era una antigua zona de soporte, que ahora vas a ser resistencia. Así que habrá que ver con el tiempo donde acabas rompiendo. Si rompe por la base inferior, 18.50 a la baja, podríamos ver más caídas. Y si supera esta zona de 22.44, podría ser primera mejora para ACCIONA Energía. Y a lo mejor, ¿por qué no? Desde ahí empezar a tener cierto cambio de tendencia. Y aunque también le pediríamos que superase la directriz bajista marcada en negro y la media móvil 200. Que como veis, bueno, prácticamente pasan paralelas. Bueno, vamos a continuar. Una vez visto ACCIONA Energía, vamos con la segunda acción que más se ha subido en el día de hoy ha sido SOLARIA. Una subida del 2.33%. Bueno, si aquí en SOLARIA se acaso, bueno, comentar que tenemos una mínima mejora. Tampoco es de momento importante. Ya que ha conseguido, pues bueno, superar esta directriz bajista. Que bueno, si vemos el gráfico, digamos, más ampliado, pues podéis ver que, bueno, era una inclinación muy vertical. Y obviamente con esta verticalidad, pues bueno, más tarde o más temprano tenía que perforarla a la alza, como así ha acabado ocurriendo recientemente. Y entonces ahora, bueno, pues en este caso vigilaríamos la primera zona de soporte. Ya tenemos marcada la zona de 8.92. Y la primera zona de resistencia antiguo soporte, la zona de 10.20. Habría que ver por dónde acaba también rompiendo. Si rompe por la parte superior de 10.20, y aparte de haber superado esta directriz bajista, bueno, podríamos pensar que ya podrían haber terminado las caídas. Pero como pierda la baja en esta zona de 8.92, podríamos ver más caídas en el valor, ya que tendría el siguiente soporte en 8.16. Y el siguiente bastante más abajo ya, en zonas de 5.68. Si perfora este soporte a la baja, marcaríamos el siguiente que hemos comentado, en esta zona prácticamente de 8.12. Y si perfora 8.12, pues marcaríamos también el siguiente soporte. Así que bueno, de momento, acción que sigue bajista, y de momento sin signo de vuelta, ¿vale? Simplemente que haya superado esta directriz bajista, no quiere decir nada. Más que nada porque comentamos la inclinación tan grande que tiene, ¿vale? Este ritmo de caída, pues obviamente no podía aguantarlo. Bueno, continuamos una vez visto Solaria, vamos con Melia Hotels. En este caso, una subida del 2.27. Melia Hotels sí que lo está haciendo bien. Podéis ver la diferencia, por ejemplo, con esta directriz bajista. Si la veis aquí, bueno, es una directriz bajista, pero no tiene la inclinación que tenía Solaria. Y bueno, la ha conseguido superar al alza, que eso era positivo. Y también superaba esta zona importante de resistencia, la zona que viene comprendida entre los 6.89 y esta zona de 6.98. De aquí, tras superarla, bueno, nuevo tramo al alza. Y ahora pues lleva un tiempo un poquito lateral. Y primera resistencia, en este caso también de corto plazo, pues le podríamos marcar justamente a la zona de 7.52. De superarla, bueno, tendríamos más resistencia por el camino, como sería la zona de 7.76. Y luego ya esta zona de 8.24. Bueno, aquí podéis ver como esta acción pues llegaba hasta esta zona de resistencia. Aquí tenía caídas. Y luego, bueno, su siguiente impulso al alza volvía a esta zona de resistencia. Tenéis que contar que venía desde esta zona de prácticamente los 5. Hasta esta zona de 7. Tenía una fuerte subida. Así que a la primera de cambio no pudo mostrar resistencia. Retrocedió un poco. Y luego ya sí que consiguió superarla. Así que muchas veces, bueno, cuando hay resistencias más fuertes que otras, pues siempre cuesta un poquito más de superar. Bueno, una vez visto Mediatel, vamos a ver las tres acciones que más han caído en el día de hoy. En este caso, pues la que más ha caído es Grifols. Una caída del 4.28. Y bueno, ya sabéis, como siempre comentamos, había marcado un hombro cabeza a hombro. Acabo cumpliendo objetivo bajista. Y ahora, bueno, tenemos un objetivo altista para la ruptura al alza de este canal bajista. Sería esta zona de prácticamente 23. Y también tenemos dos objetivos bajistas. Veremos finalmente cuál de ellos se acaba cumpliendo. Y en el caso de los objetivos bajistas, tenemos uno a esta zona de 4.20. Y el otro, que sería, bueno, más ambicioso sería la zona prácticamente de 1.20. Uno por este doble techo y otro por este amplio rango lateral. Aunque bueno, perforaba baja esta zona de soporte de 7.80 a 8.11. Y luego en pocas sesiones la volvía a recuperar. Así que bueno, eso no es malo del todo. Pero ya le marcábamos primera resistencia justo en la mitad de esta gran vela. Que nos dejó prácticamente una caída del 35%. Justo tal presentar resultados. Y nosotros la marcamos como resistencia justamente en la mitad de la vela. Zona de 9.57. Que de momento no ha podido con ella. Y aquí tras llegar a esta zona pues hemos visto ahora mismo tres sesiones prácticamente de caídas. Veremos si sigue cayendo si viene a apoyarse nuevamente en esta zona de 7.80 a 8.11. Y ahí habría que ver que acaba sucediendo. Si la volvía a baja lógicamente sería negativo. Y si aguanta y bueno, consigue rebotar superar estas primeras zonas de resistencia e incluso superar como comentábamos la parte alta del canal bajista marcado en azul serían primeras señales también de cierta mejora. Aunque siempre venimos comentando que la primera resistencia más importante que nosotros leemos es justamente esta zona de 12. Y es importante porque si la supera nos anularía este objetivo bajista que os habíamos comentado a esta zona de 4.20. Así que bueno, de momento acción que ya sabéis lo que pensamos nosotros de ella. Acción que está muy peligrosa en el sentido de que cualquier tipo de noticia podría hacerla caer mucho y por el contrario cualquier noticia positiva podría hacerla sobre mucho. Es una pequeña lotería pero bueno, ahora veremos que acaba pasando con el tiempo. Una vez visto Grifols pasamos a ver IAG. Grifols, no sé lo que hemos comentado una caída del 4.28 e IAG en este caso una caída del 3.85 y ahí aquí en IAG tenemos marcado esta zona de resistencia que es marcado aquí en azul la zona que va comprendida entre la zona de 1.95 y esta zona de 2.02 de momento no acaba con superarla pero no nuevamente pues con las caídas de hoy se han vuelto a meter dentro de esta zona de resistencia. Está costando superar esta zona de resistencia y bueno, habrá que ver qué acaba sucediendo de momento bueno, está costando como comentamos superar esta zona de 2.02 y bueno, si finalmente acaba superando tendríamos dos objetivos altistas cercanos uno sería la zona de 2.24 y otro la zona de 2.37 veremos también qué acaba sucediendo también, bueno comentábamos también en el caso de IAG que había conseguido superar esta directriz bajista que será positivo y que le quedaría bueno, superar esta zona de 2.02 que de momento se está enredando con ella y veremos si definitivamente es capaz de superarla de forma clara vamos en este caso con el Banco Sabadell una caída del 3.11% y en el caso del Banco Sabadell pues bueno mejora desde 2020 mejora este bueno, este remolateral entonces fortísimas subidas y subidas como vais viendo bastante pronunciadas y ha llegado a una zona que le marcamos nosotros de resistencia importante a zonas de los 1.54 así que ha llegado a esta zona de 1.54 y a la primera de cambio de momento no ha podido con ella veremos si en propias sesiones vemos ciertas caídas en el Banco Sabadell para luego volver a intentar atacar esta zona de resistencia y a ver si en la segunda ocasión es capaz de superarla de momento como veis no ha sido posible superarlo y podríamos esperar ciertas caídas si finalmente supera esta zona de resistencia podríamos ver más subidas hasta su siguiente zona de resistencia a zona de 1.74 bueno es una acción que también cayó mucho desde 2007 así que va a tener muchas zonas de resistencia por el camino aunque bueno la verdad que desde los mínimos que marcaban en 2020 podemos ver esta zona de los 0.22 pues bueno ha alcanzado esta zona de 1.54 así que bueno fuertísimas subidas para el Banco Sabadell al igual que para la banca en general española una vez visto las tres acciones que más han subido que más han caído en el día de hoy vamos a ver vuestras consultas aquí Luis Miguel nos comenta gracias por los análisis y también por el de Repsol saludo nada gracias a ti si acaso luego veremos me apunto aquí veremos luego Repsol como no ha cambiado mucho pero lo veremos Pedro que nos manda un emoticono muchas gracias aquí Usse gracias por el análisis puedes analizar Air France KLM nos lo apuntamos y la iniciaremos ahora a continuación aquí Alejo Bolsa que también nos da las gracias por los análisis muchas gracias a ti Alejo Bolsa aquí Santirucci también de los habituales al igual que Alejo Bolsa nos comenta muchísimas gracias Alejandro muy buen análisis ¿me puedes analizar NAT Nordic American Tanks ¿qué te parece? gracias un abrazo enorme bueno la veremos ahora a continuación gracias a ti Santirucci aquí Handi nos comenta hola ¿qué te parece Novo Nordic? bueno supongo que te refieres a Novo Nordic para entrar pues ahora la veremos sí que es cierto que había subido muchísimo vamos a ver cómo se encuentra actualmente y aquí Pedro también nos comenta muchas gracias Alejandro buena Isis un saludo nada gracias a ti al Pilpil nos comenta gracias Alejandro cuando puedas echarle un vistazo a la situación actual de SunPower sí es una acción que veníamos analizando y estaba bueno muy cerca de zonas de soporte vamos a verla también a continuación y AC también nos comenta buenas gracias por el análisis y sus comentarios saludos bueno vamos a ver en este caso como comentamos todas estas acciones vamos a comenzar con Repsol vamos a verla rápidamente que ya vimos ayer bueno con las caídas también que ha tenido hoy pues ha alcanzado como comentamos que veíamos predecible que por lo menos alcanzara esta zona de 15.43 y de hecho nos la ha perforado un poquito a la baja bueno vamos a ver qué sucede también en próximas sesiones para nosotros comentamos que era una zona de soporte antigua resistencia y bueno que sería en principio débil y la zona de soporte más importante sería esta zona de 14.74 así que tampoco descartaríamos no tiene por qué hacerlo pero no descartaríamos que bueno pudiera seguir cayendo hasta esta zona de 14.74 y aquí buscar cierto apoyo aunque bueno ahora mismo estaría en primera zona de soporte veremos qué sucede en esta zona y nosotros no nos preocuparía mucho Repsol mientras no perforea a la baja de forma clara esta directriz alcista que tenemos marcada de color verde aquí estuvo amagando con perforea a la baja finalmente aguantó y tuvo un nuevo tramo al alza así que bueno veremos qué sucede también en el caso de Repsol ha llegado a primera zona de soporte se sigue cayendo la zona más importante para nosotros de soporte la zona de 14.74 veremos si esa aguanta y si no como contamos pues ya prácticamente la zona de 14 vamos a ver Air France que nos pedía Usher en este caso vamos a ver por aquí Air France y bueno si vemos el gráfico de Air France pues está como veis en caída libre prácticamente porque están los mínimos históricos si vamos aquí haciendo zoom en el gráfico bueno podéis ver claramente la media movilización claramente a la baja y performando zonas importantes de soporte en este caso aquí había dejado esta zona lo voy a marcar como soporte ya que aquí tuvo un rebote pero la acabó perforando a la baja y como veis pues bueno pues esta antigua zona de soporte de los 10.18 pues prácticamente está haciendo de resistencia amaga un día sí un día no con superarla pero luego vuelve a caer así que bueno superar esta zona de 10.18 de forma clara como hizo prácticamente ayer pero bueno luego que se mantenga por encima pues podría ser buena señal o una pequeña primera buena señal para Air France así que de momento bueno una acción muy bajista y bueno si seguimos tendencias pues una acción es bajista lo más probable es que siga con caídas y aquí pues prácticamente podríamos marcar también esta zona si acaso de soporte nosotros la marcaríamos entre los 9.35 y la zona de 9.47 como zona de soporte si la perfora la baja pues podríamos ver más caídas en Air France así que bueno vigilaríamos sobre todo esta zona de 10.18 vamos a marcar también una pequeña zona igual que hemos hecho por la parte de abajo y la zona de resistencia pues para nosotros sería entre 10.18 y 10.40 superarlo consideramos que sería positivo y por lo contrario pues en el caso del soporte le marcaríamos esta zona de 9.35 a 9.47 perforar la baja puede atraer más caídas así que de momento no nos gusta no estamos viendo nada interesante a Air France que comentamos bueno la primera señal si acaso de mejorar sería superar estas zonas de resistencia eso sí tras perforar la baja la zona de digamos de mínimos que tenía en esta zona de 10.18 pues han mantenido un pequeño momento lateral así que bueno de momento yo de momento aquí lo que vigilaría es lo que comentamos la zona de soporte que os hemos marcado y la zona de resistencia de momento con una acción muy bajista bueno continuamos una vez visto Air France nos pedían Nordic American Tanks Santirucci vamos a verla Nordic American Tankers supongo que es esta Nat sí supongo que es esta la que nos pides bueno en este caso acción también que bueno en el largo plazo era bajista y de hecho aquí tenía esta zona de soporte de 1.25 que aquí bueno en la primera ocasión que llegaba a esta zona luego subió con fuerza y volvió a la zona y luego bueno se puede enviar un rango lateral superado alza y objetivo más que cumplido y luego las caídas pues volvió a frenar la zona de 1.25 de aquí nuevamente fortísimas subidas superaba la media móvil 200 y de aquí bueno ha ido por encima de ella y ha venido subiendo y mejorando ¿qué estamos viendo ahora? por ahora estamos viendo pues nuevamente como veis aquí que bueno está luchando con apoyarse la media móvil 200 aquí tuvo un primer amago de perforado a la baja pero consiguió nuevamente subirse por encima de ella y aquí veremos también qué sucede si bueno se la pierde de forma clara pues podríamos ver ya caídas en esta acción como tal si se acaba sujetando pues podríamos ver otro tramo al alza aquí si acaso bueno vamos a marcarle se ve prácticamente claramente una zona se puede marcar aquí prácticamente una zona de diestriz alcista que también parece que ya está perforando a la baja aunque bueno si acaso le daríamos un poquito de margen como siempre lo comentamos a su primera zona de soporte horizontal que sería esta zona entre 3.60 y 3.61 de momento en el corto plazo me sigue apareciendo acción alcista que lleva buena subida y que bueno tampoco le viene mal corregir un poquito como lo que está haciendo ahora y vemos si aquí vuelve a tener un nuevo tramo al alta zonas si acaso de resistencia pues le marcaríamos justamente esta zona de los 4.50 a esta zona de 4.63 si la supera podemos ir viendo más subidas en esta acción ya que bueno como veis aquí pues si supera esta zona bueno tendría más resistencia hasta ya hasta la zona de 7.13 vamos ahora con la acción de Handy que nos comentaba pensamos que es Novo Nordisk así que vamos a ver Novo Nordisk la vamos a ver en el mercado danés bueno acción espectacular subidas muy pronunciadas nosotros estuvimos hablando prácticamente todo el año pasado de esta acción nos parecía una muy buena acción y bueno tenía aquí este canal alcista roto de alza que acabó cumpliendo objetivo alcista también le marcamos esta formación triangular objetivo alcista que también la acabó cumpliendo y ya no teníamos digamos más objetivos alcistas porque no teníamos más figuras ni de continuidad así que bueno la dejamos un poquito de lado pero como veis superaba esta zona de resistencia de los 743 y bueno tuvo más tramos a la alza marcándonos a máximos históricos para esta acción justamente en esta zona de 932 coronas danesas y es que era una antigua zona de resistencia pasaba ahora mismo a ser soporte a la zona de 858 que de momento parece querer aguantar esta zona de soporte que veis que ya ha tenido varios intentos por perforar la baja pero siempre ha acabado aguantando así que bueno ha llegado a su primera zona de soporte un soporte para nosotros débil vemos si acaba aguantando y vuelve a intentar ya máximos históricos si perforar esta zona de soporte siguiente soporte se podemos marcar aquí en esta zona de los 806 coronas danesas una vez en el caso de perforar también a la baja esta zona de soporte ya llegaría hasta la siguiente zona de soporte que esta ya para nosotros es más importante ya está en tu zona de resistencia de la zona de los 743 coronas danesas y que además como estáis viendo pues bueno pues como venís la inclinación de la media móvil 200 pues en pocas sesiones estará ya también por esta zona de 743 coronas así que bueno simplemente vigilarla y de momento estamos dando el primer soporte es una acción que bueno que ha subido muy fuerte de verdad que ha ido subiendo a poquito a poquito y ha venido subiendo bastante bien lógicamente después del último impulso pues viene bien cierta corrección para bueno luego a lo mejor coger un poco de fuerza y volver a atacar su zona de máximos históricos así que nosotros vigilaríamos esta zona de 858 a ver si la acaba aguantando de momento la está aguantando con algún amago de perforar la baja y si la acaba aguantando pues podríamos ver un rebote como comentamos hasta esta zona de 932 si la perforarse la baja bueno vigilar la zona de 806 y luego esta zona de 742 por último vamos con Sunpower que estaba en una zona más o menos de sus mínimos históricos aquí la tenemos aquí tenemos a Sunpower el histórico como podéis ver también una acción que bueno ha tenido muchísimas subidas y muchísimas caídas muy pronunciadas y su zona de mínimos históricos es esta zona de los 2 con 43 aquí se apoyaba esta ocasión en 2012 también se apoyaba aquí en 2020 y bueno prácticamente también se está apoyando ya en este año 2024 de hecho bueno el mismo que ha marcado hoy ahora que estamos haciendo este vídeo de la zona de 2 con 46 que bueno prácticamente es esta zona de soporte que comentamos de 2 con 43 nosotros bueno la hemos estado analizando y vigilándola porque nos parecía interesante y en este caso bueno canal bajista bastante claro muy pronunciado igual que comentamos con el tema de Solaria aquí podéis verlo más claramente si hacemos ampliamos un poco el gráfico lógicamente bueno está el ritmo de caída no podía aguantarlo y bueno ya la ha roto al alza aunque nosotros le pedíamos algo más para poder marcarle o proyectarle objetivo al cista aquí de hecho ya ya conseguía bueno superar la parte alta de este canal bajista pero ya comentamos en su momento que bueno no nos gustaba nada la vela y que bueno pensábamos que la ruptura era para luego seguir cayendo bueno así acabó sucediendo y ahora la vuelta a perforar al alza pero como veis bueno muy cerquita de su zona de soporte así que bueno está muy interesante la verdad si esta zona de 243 no ha perforado a baja y se acaba aguantando en esta zona bueno podría ser una oportunidad de entrada en esta acción esperando cierto rebote primera zona de resistencia le marcaríamos en la zona de 3,75 y luego ya prácticamente esta zona de 5,22 que serían los máximos de esta vela que habíamos marcado aquí y también muy cerquita de la media móvil 200 así que bueno el que se quiera arriesgar en esta acción pues lo tiene más o menos claro la zona esta de 243 y si la perfora baja pues salirse y asumiendo las pérdidas y bueno esperando pues que no perfora baja y esperando cierto rebote aquí ya cada inversor pues depende de su filosofía de inversión pues bueno como comentamos esta zona de 243 podría ser interesante sobre todo se puede vigilar mañana hoy estaba entre bueno estaba ahora mismo en zona de 251 llegó a 246 tampoco en mala zona 2,46 a 2,43 prácticamente en la misma zona así que bueno aquí el que quiera se puede arriesgar en esa zona que está marcando hoy a ver también que sucede mañana y si la perfora la baja pues bueno podéis tener un stop ya como siempre comentamos depende de cada uno su filosofía de inversión por un 10% bajo o un 15% bajo y asumir ese riesgo ya que bueno en esta zona de soporte podríamos ver por lo menos un intento por lo menos de rebote así que bueno nos parece interesante en la situación que se le encuentra la acción yo aquí también se quedó muy cerca le voy a marcar los mínimos en 2,49 tuvo un mínimo rebote a zona de 306 pero bueno aquí parece un mínimo rebote es un margen bastante alto así que bueno nosotros en el tema así un poco como contamos zona de mínimos históricos una zona de soporte muy importante así que perfora la baja sería bastante negativo también se podría seguir esta acción y en el caso esto es hipotético pero bueno en el caso de perforar la baja esta zona de 2,43 y luego en pocas sesiones recuperarlo pues para nosotros podría ser una buena oportunidad de entrada así que bueno nosotros a ver qué nos han pedido no me acuerdo exactamente quién nos los había pedido vamos a verlo perdón vamos a ver es un poco bueno pedir al pil pil y bueno está en zona interesante como comentamos el que se quiera arriesgar ya en esta zona patente de soporte se puede arriesgar ya el que se quiera esperar a una potérica pérdida de soporte y luego una posible recuperación de soporte pues también sería una estrategia válida aunque bueno esa segunda opción a lo mejor ni siquiera se produce porque ya estamos en zona de soporte y aquí podría tener un buen rebote veremos qué sucede si la perfora la baja lo que antes sería muy negativo entraría en caída libre y podríamos ver fuertes caídas en esta acción bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya parecido interesante os dejamos como siempre el discrimen como siempre recordaros que para nosotros es muy importante tener el trigo controlado podéis ver que nosotros bueno manejamos nuestra cartera tenemos vídeos si acaso este fin de semana haremos un vídeo de nuestra cartera y bueno nuestra cartera podéis ver que tenemos prácticamente todas las acciones en color verde y con stops muchas de ellas por encima de nuestros precios de compra así que estamos muy tranquilos pensamos que estas caídas van a ser caídas de corto brazo para luego seguir subiendo pero como siempre contamos con la posibilidad de estar equivocado porque el futuro no sabe nadie de ahí que bueno hacemos stops y en caso de que nos vayan saltando pues vamos recuperando nuestro capital y lo tendremos ahí quietito hasta ver nuevas oportunidades de inversión bueno también recordaros que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado eso es una cosa que bueno casi nadie dice todo el mundo se fija en lo que se puede ganar nadie se fija en lo que se puede perder y para un inversor bueno que se quiera dedicar a esto de la inversión pues lo principal es fijarse en la posibilidad de la pérdida más que la posibilidad de la ganancia la ganancia viene en solas por decirlo así así que hay que limitar las pérdidas bueno una vez comentado esto último pues muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta un próximo vídeo y hasta un próximo vídeo y hasta un próximo vídeo y hasta un próximo vídeo